En el particular estilo de este gigante del diseño italiano, la funcionalidad está ligada a las emociones. El design no es la arquitectura, naturalmente, porque el urban design es un intervento fuertemente estético sobre una realidad urbana. El arte y la manera presenta Deni Santa Chiara, martes, 22.30 horas. El arte y la manera presenta Deni Santa Chiara, martes, 22.30 horas.